En Alejandría, como muestran estas imágenes, al igual que en el Cairo, el levantamiento popular ha vuelto a recuperar fuelle cuando se cumplen 15 días de protestas en Egipto. Ni las negociaciones con la oposición, ni el calendario para la transición anunciado, acallan estos manifestantes que no aceptan componenda que no suponga una inmediata salida del poder de Hosni Mubarak. Ha sido de nuevo el vicepresidente Omar Suleyman, convertido en el hombre de la situación, quien ha anunciado en la televisión pública que ya hay un calendario para la transición. Mubarak además ha aprobado la creación de un comité encargado de la reforma constitucional. La imagen de normalidad política ante el mundo pasa también por esta reunión en el Cairo de Mubarak con el jefe de la diplomacia de los Emiratos Árabes. Sin embargo, la otra imagen del día es esta. La famosa plaza Tajarir, de nuevo a rebosar, llena con decenas de miles de personas, cientos de miles según los hermanos musulmanes.